Bueno, pues ya vamos a platicar de Alejandra Guzmán, pero voy a empezar platicándoles de la Trevi, ¿Por qué? Porque ya ves que Gloria Trevi, tremendo éxito ahí en la arena Ciudad de México, ¿Eh? Pues sí, mi George, este, tres fechas y llenar la arena Ciudad de México una sola vez no es cualquier cosa, vamos, llenar el auditorio de la Ciudad de México que son diez mil personas. Pregúntale a Lucero que no los llenaba. No, bueno, pero la oíste cantar. No, pues no cantó. Se ahogaba todo día. No, es que dejan de hacer conciertos y cuando retoman, pues obviamente no, no. Pero se supone que ya es ejercicio diario, ¿No? Sí, pero no es lo mismo bailar, cantar y agitarte y todo y aparte de todo no perder el ritmo. Bueno, pues llenar el auditorio es un tremendo lío, pues llenar la arena Ciudad de México que son, es el doble de lo del auditorio, pues está peor todavía de canijo y sobre todo porque se manchan en el precio de los boletos, mi George, que ya lo habíamos platicado en algún momento, que hay hay boletos hasta de veinte mil pesos, ¿No? Está carísimo. Para que te tomes la foto con Gloria. O sea, te imaginas nada más que yo para que. No, 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 no. Está canijo. Entonces, Gloria llena con esta gira diosa de la noche tres fechas en la arena Ciudad de México, lo cual es un éxito. Y también se acaba de presentar hace poquito ahí, ¿No? Sí, 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 no, no hace, exacto, no hace mucho. Y por eso es que tres veces la va a llenar y este, pues, yo la verdad es que me sigo declarando fan de Gloria, pero de la Gloria de los noventas, ¿No? De la Gloria. Ay, no, tú ya estás hablando hace treinta años. Sí, mi George, porque por ejemplo, el el sencillo nuevo que traía, lo escuchaste, el de Ábranse Perras. Ay, eso no. Yo, ahí les va. Yo, yo lo puse y de verdad pensé que estaba escuchando a Lorena Herrera en buena onda. Vale. O sea, todo el ritmo, todo el estilo, todo. Pues no, la verdad es que no. Ahora sí. Eso no le queda a Gloria, y menos ya ahorita. No, exactamente. Si eso lo hubiera hecho con eso, este, pelo suelto, pues se la tolerábamos, pero ya ahorita. Ya ahorita, exacto, ya, la verdad es que a mí no me convenció. Me gustaría ir a la gira, sí me gustaría verla, pero por las canciones viejitas, ya por las canciones nuevas, la verdad es que pues no. Pero se va a echar como diez de las nuevas que vuelvan. Seguramente, seguramente, este, incluirá, pues a partir de, de, del disco, este, Cómo Nace el Universo, que ya es cuando se supone. Ay, tus títulos, ¿cómo te los aprendes? Pues así se llama el disco. ¿Y cómo te aprenden los títulos de los discos? Yo nunca los veo. Pues porque no estoy. Yo veo la canción y ya si me gusta y si no, no. Bueno, pues a partir de ese disco, que fue cuando salió de la cárcel, seguramente va a incluir toda esa, esa secuencia. ¿Cuál es el disco? De canciones, Cómo Nace el Universo. Que es el primer disco que lanza después de que estuvo en la cárcel. Fue el de, este, en medio de la tempestad. Ese, ese, exactamente. Fracaso. El disco, sí. Después de Cómo Nace el Universo, ¿cuál siguió? Ah, no me acuerdo. Creo yo que fue el de una rosa blue, creo que sí. No, rosa blue ya fue a favor. No, creo que sí fue el de la rosa blue. Y ese disco fue un exitazo. Y a partir de ahí fue cuando. La mala de vestida de su padre. Ahí no viene esa canción. Ah, no. Ahí viene, ahí viene psicofonía, viene el favor de la soledad. Ah, sí, los cinco minutos. Los cinco minutos. ¿Qué quieres decir? Así es. Te doy cinco minutos, desahogate. Ahí está. No pienses que no tengo nada más que hacer. Y entonces, pues, pues, tremendo éxito que tiene Gloria Trevi. Ahora, pues, que se presenta, por lo menos en México. Y además va a hacer gira en Estados Unidos en algunos otros casos. Leti Sena dice, Lucero dijo hoy que Juan Gabriel vive en su casa. Ay, que no. Ya, 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 ya. Dile que quiere llenar otra vez el auditorio. Dile que también las cumbias viven ahí. Sí, no, 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 no es por nada. Pero obviamente, quizás, si yo tuviera menos años, pues, a lo mejor le entraría al ritmo de las nuevas canciones de la Gloria. Ya, la verdad es que... Sí, esas canciones de, ábrete, perra. No, no, no. Pero en serio que yo dije, órale, la... Órale. Pero bueno, les conté de... Bueno, les contamos de Gloria Trevi porque resulta que me enteré que Alejandra Guzmán, a través de su equipo, mandó decirle a Gloria Trevi que sí quería. Fíjate, ella como en unida, ¿no? Como en buena onda. Como en buena onda, le dijo. Le mandó decir que sí quería, pues, y contaba con ella para que le hicieran juntas algún dueto o alguna participación en estas presentaciones de la Arena Ciudad de México. No, pues, nada tonta, mi George. Porque, por ejemplo, cuando estuvieron en la gira Versus, que fue cuando estuvieron juntas haciendo duetos, era notorio, pero muy notorio, cuando salía Gloria y cuando salía Alejandra. Además de que a Alejandra algo que no le ayudó es que la selección de temas que utilizó para esa gira, pues, fueron los peorcitos de su carrera. Todos los cantó. Que la mayoría fueron compuestos por ella, ¿no? O sea, se cuento. Pues sí. Entonces, ahí fue cosa que no le ayudó mucho a Alejandra. Ah, tú la fuiste a ver, ¿no? Claro que sí, por eso te lo estoy contando. ¿Y te dormía Alejandra? No me dormía, no, 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 no me dormía, pero no eran los éxitos de Alejandra. Hacer el amor con otros. Sí, por ejemplo, ese sí. Pero había canciones. Llama, por favor. También, pero había canciones que no, yo ni siquiera conocía. Y que yo, pero esa la cantó Gloria, por ejemplo. Ay, no. No. No, eso es de Alejandra. Es de Alejandra y la tiene que cantar Alejandra. Entonces, sí fue como. Ay. Cántalos tú también. Ustedes disculparan. Ay, no, que horror ya déjame platicar. Bueno, a ver, sigue. Sí, sigue. Bueno, que Alejandra Guzmán le mandó decir que contaba con ella por si quería incluirla en alguna presentación de los que iba a tener en la Arena Ciudad de México. Para revivir su carrera. Pues no, le dijo que de cuates, que ella le echaba la mano sin cobrar ni nada, que porque se la quería, ¿no? Ah, pues son amigas. Sí. Y ahora, aparte ves que grabaron juntas un duet, o dos, o dos. Entonces, dijo, bueno, pues es buena opción que lo cantemos juntas, ¿no? Sí. Si tú quieres. Y le mandó a decir, Gloria. Ay, qué linda, muchas gracias, agradezco mucho tu ofrecimiento y lo que sea. Pero en este momento no es necesaria tu participación porque además traes muy mala prensa con todo el escándalo que estás manejando. Y eso a mí no me funciona. Sorry, cuando estés más tranquila, cuando tengas un buen momento dentro de tu carrera, lo volvemos a platicar, querida. En Perla, ¿eh? Pues qué fregadaso la acomodó. Sí. Porque, pues imagínate, si en la vida personal le dice que no está bien y en la profesional menos. Y aparte acá entre nos, que le dijo al equipo con el que trabaja, ay, no, 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 es muy conflictiva, yo para qué la quiero. ¿Qué tal? Frías se quedaron, ¿no? Bueno, tiene razón, la verdad que tiene razón porque me enteré también que en McAllen se iba a presentar a Alejandra Guzmán y ya cancelaron la presentación. ¿Por qué? ¿Por qué no vendió? Bueno, que ya sabes, inventaron cualquier historia, pero dicen que en realidad creo que no vendió también por el escándalo, porque la gente se enojó por andar de Cusca con el... Con el hijo, con el yerno, pues. Con el novio. Con el yerno, con el que... Con la hija, ¿no?